Aleluya, gracias, gracias. La verdad que estamos en un momento único y yo estoy con mucha expectativa por todo lo que Dios nos está mostrando en estos días. Si usted está atento, si usted presta atención, Dios le va a hablar. No es coincidencia que el Pastor Mraida esté en esta fecha con nosotros. Esta fecha no la propusimos nosotros, sino la propuso Él. Porque dijo, voy a estar en Rosario y si paso por Rosario me gustaría estar con ustedes. Y a nosotros nos gusta más que lo que a Él le gusta venir, nos gusta más a nosotros que Él venga. Porque nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Pero estoy seguro que Dios lo trajo en este tiempo para hablarnos a nuestro corazón sobre cosas que debiéramos escuchar. Por eso, si tiene oídos para oír, oiga. Bienvenido, Pastor Carlos Mraida. Bueno, Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomá tu asiento. Muchas felicidades, querida Iglesia, queridos pastores. Qué tremendo, qué aniversario tan especial. Mañana el Metropolitano va a estallar, ¿verdad? Amén, amén. Y felicitaciones por la Biblia. Qué tremenda. Ya el Pastor Pablo me regaló una. Así que no sé si la pensó para mí con letra grande, pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, si vas a comprar, compra la Biblia. Pero yo traje un librito para aquellos que todavía no lo tienen. ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan para que vos seas definitivamente sano, definitivamente libre? Ya otra vez te expliqué un poquito el contenido, no lo voy a repetir hoy, pero el libro está a la salida. Porque mucha gente ha sido ministrada en sanidad interior, en liberación, y damos gloria a Dios por esas dos herramientas maravillosas. Sin embargo, hay mucha gente que no termina, a pesar de ser ministrada, de sanar su autoestima, sus problemas de rechazo, de abandono, de temores. Bueno, en el libro te explico por qué y bajo la palabra de Dios te guío para que seas definitivamente sana, sano, libre. Otra vez, felicitaciones, 40 años. Tuve el privilegio el año pasado de estar aquí en el aniversario 39. Y este año, como explicó recién el pastor Pablo, también tengo la gracia de Dios de compartir con ustedes en esta semana tan maravillosa, en este mes maravilloso del 40 aniversario. Ahora, no es un año más, no es 39 más 1, no es 41 menos 1. 40 es algo especial en la palabra de Dios. Ese número de 40 años tiene un significado muy especial, principalmente dos significados. 40 años es el número bíblico que describe el cambio generacional. Cada generación bíblicamente es de 40 años. Es decir, estamos en una etapa bisagra donde estamos iniciando la segunda generación de la yema. Y esto es glorioso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? También, 40 años en la Biblia es el número que tiene que ver con la irrupción de lo nuevo de Dios. Es decir, este aniversario no es uno más, es un aniversario bisagra, ¿sí? Que mira para atrás, pero mira también hacia adelante. Es, por un lado, una celebración de algo maravilloso. Y es que ustedes han recibido un legado excepcional, una herencia espiritual extraordinaria, de la cual, por supuesto, disfruta la yema, pero tengo que decirles que disfrutamos toda la iglesia del Señor en esta nación. Y al mismo tiempo, 40 años es la irrupción, es la expectativa de Dios de que irrumpa entre ustedes todo lo nuevo que Dios quiere hacer a partir de hoy. La Biblia está llena de celebraciones, porque el celebrar es mucho más que hacer fiesta. Es hacer memoria de los hechos poderosos de Dios, honrar a los pioneros con el propósito, no solo de hacer justicia con los pioneros, sino con el propósito de que la nueva generación se apropie de toda esa herencia, se lance a lo nuevo de Dios, pero apoyada en la herencia recibida. Porque uno puede tener un legado y no saber por qué y no saber para qué. Es como la historia de esa madre que está cocinando junto a su hija y está naciendo una carne al horno, y antes de meter la carne en la asadera y meterla en el horno, la madre le corta los extremos, le corta las puntas. Y entonces la hija le pregunta a la mamá, mamá, ¿por qué le cortaste las puntas a la carne? Y la madre le dice, la verdad es que no sé, mamá me lo enseñó a hacer así, pero vamos a preguntarle a la abuela, así que la llaman por teléfono a la abuela y le preguntan, mamá, ¿por qué le cortamos los extremos, las puntas a la carne, antes de meterla en el horno? Y la abuela le dice, la verdad es que no sé, yo siempre la vi a mamá hacerlo así y lo hago así, pero vamos a llamar a la bisabuela. Y la llaman a la bisabuela y la bisabuela le preguntan, ¿por qué le cortamos las puntas a la carne antes de meterla en el horno? Y la bisabuela le dice, lo que pasa es que nosotros éramos tan pobres que teníamos una sola asadera y chiquita, así que le cortamos las puntas. Ahora, dice, lo que no entiendo es por qué ustedes le siguen cortando las puntas, son tontas, no tienen asaderas más grandes. Pero lo que pasó detrás de la historia fue que la bisabuela empezó a hacer algo y lo que hizo era tan rico, lo que hizo era tan excelente, estaba tan bien hecho, que su hija lo hizo igual y su nieta lo hizo igual, y ahora la bisnieta lo estaba aprendiendo para repetirlo. Eso es legado. Eso significa recibir el legado, construir un legado en la generación presente y trasladarlo a la siguiente. La Biblia dice que Isaac volvió a acabar los pozos que había descubierto su padre Abraham. Como ustedes saben, los pozos eran la fuente de provisión de agua y por ende era la provisión para el cultivo y para la supervivencia de la ganadería y de la gente. Y Abraham le dejó una herencia, un legado de pozos de bendición a su hijo. E Isaac se encargó de recuperar, de volver a acabar, de recabar los pozos de bendición que le dejó su padre. Y la generación actual tiene un legado de pozos maravillosos. Seguramente todos ustedes los conocen mejor que yo, pero déjenme al menos mencionarles cuatro pozos que yo veo en ustedes y que ustedes y la nueva generación recibe como legado. Pozos cavados por el pastor José María y la pastora Mabel. Y junto con ellos, toda la generación de líderes, de hermanos, de hermanas que los acompañaron y que ahora la pastora Mabel, con los pastores Pablo, Analia, el resto de pastores y de líderes de este tiempo, tienen que llevar a un nivel mayor. Permítanme mencionar cuatro pozos. Ustedes tienen una herencia de apertura al mover del Espíritu Santo y al avivamiento. Es decir, tuvieron la capacidad dada por Dios de poder ir más allá, de no quedarse encarcelados en una tradición, una buena tradición, pero no quedarse encarcelados en esa buena tradición, sino en su momento abrirse a lo que el Espíritu Santo quería hacer en este tiempo y poder ir a otro nivel. Ustedes tienen un legado, en segundo lugar, de impactar a la sociedad a través de los medios de comunicación. Ustedes tienen también un legado de tener una identidad como iglesia de misión integral. ¿Saben? Hay iglesias que optan, que eligen. Algunas dicen, nuestra misión es evangelizar, otras dicen, nuestra misión es hacer tarea social. Pero ustedes no optaron, ustedes abrazaron la misión integral. Entonces, ustedes evangelizan, misionan abriendo nuevas congregaciones en tantos lugares del país, levantaron el complejo educativo, cristiano, yema, la mutual, la roca. Misión integral, otro legado extraordinario para la yema, pero también para toda la iglesia de Argentina. Y el cuarto pozo que quiero mencionar es que son una congregación generosa, con visión de reino, que siempre trabaja por la unidad de todo el pueblo de Dios. Nunca escuché, miren que vengo seguido a Rosario, tres, cuatro veces por año, ministro en el Consejo de Pastores todas las veces que vengo. Nunca escuché a un solo pastor una palabra de crítica hacia la actitud de la yema en relación con la unidad. Todo lo contrario. Así que tienen un legado maravilloso, hermanos, hermanas. Legado es la herencia que recibimos, pero legado no es solo lo que recibimos, sino lo que hoy estamos construyendo y lo que vamos a transmitir. El legado no solo nos hace mirar hacia lo que recibimos, sino que también fija la atención en nuestra responsabilidad presente, en la responsabilidad que ustedes, esta generación de miembros de la yema, está construyendo y que debe transferir a las siguientes generaciones. El mandato de Jesús es, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿y qué más? Vuestro fruto permanezca. Nuestro llamado es a dar fruto en esta generación y que lo que hagamos, como aquella bisabuela, sea tan rico, tan bueno, que nuestro fruto permanezca en las siguientes generaciones. Legado. Debemos conocer, celebrar y apropiarnos de lo rico que recibimos, pero debemos concentrarnos en lo que estamos construyendo y en lo que estamos transfiriendo. La visión humana, la visión de los hombres, es una visión limitada y piensa la historia como actos puntuales. Pero Dios, que no está limitado por el tiempo, se mueve como el más increíble y maravilloso y estratégico ajedrecista. Los grandes maestros de ajedrez, los maestros internacionales, piensan no solo la jugada puntual que sigue, sino que dicen los que saben que pueden llegar a pensar hasta doce jugadas por anticipado. Pero Dios piensa millones, infinitas jugadas por adelantado. Por eso hace millones de años atrás te pensó en amor y te pensó para que vengas a cumplir un propósito a esta tierra. Por eso Jesús, hace dos mil años atrás, pensó en vos y oró por vos y su oración quedó registrada en Juan 17, por los que habrían de creer. Porque Dios es intencional. Ninguna de sus acciones termina en la acción. Todas sus acciones, ninguna finaliza en sí misma, sino que tiene efectos multigeneracionales. Porque su visión es multigeneracional. Por eso hace cuatro mil años atrás le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra, incluyendo Rosario. Si estás pasando por un tiempo de bendición, la movida de Dios en tu vida no finaliza con vos, sino que ahora Dios espera que muevas vos tus piezas para bendecir a otros. De gracia recibiste, da de gracia, dice el Señor. Y si estás pasando por un mal tiempo, no terminó la partida. El llanto dura por la noche, dice el Salmo 30, pero por la mañana viene la alegría. Porque las maldiciones a las que nos sometemos los seres humanos alcanzan la tercera y cuarta generación, pero la bendición de Dios, dice la palabra, es por mil generaciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Si estás en una temporada en tu vida de espera, estás esperando que Dios haga algo y pareciera que Dios no responde, no lo ves a Dios obrar como quisieras, tu Dios es intencional. Cuando Él se mueve, lo hace intencionalmente. Y cuando no se mueve como yo espero, también lo hace intencionalmente. Y su intención siempre es bendecir tu vida, porque es un Dios de propósito. Y su propósito es manifestar su amor al mundo. Por eso, la historia bíblica es la historia de la salvación. Y lo hace siempre en tu vida y en la mía, bendiciéndonos para que seamos de bendición. En la historia de la humanidad y en la historia de las organizaciones, de las instituciones, Dios siempre ha levantado dos tipos de generaciones y dos tipos de liderazgo. La generación de los pioneros y la generación de los colonos. Por un lado, los pioneros, hombres y mujeres dispuestos a aventurarse en terrenos inexplorados, sin mapa, muchas veces como Abraham, sin saber a dónde iban, pero sabiendo fehacientemente que era Dios quien los guiaba y les iba dando una visión. Con recursos materiales, con recursos humanos escasos, pero siempre en busca de esa tierra que Dios les había prometido. Los pioneros. Pero por otro lado, está la generación y el liderazgo de los colonos. Los colonos es la generación de los que se apropian de todo lo logrado por los pioneros, pero tienen la misión de llevarlo, de llevar eso que han recibido, de llevar a la gente a un nivel mayor. Sacan lo mejor de lo que ya hay, expanden, establecen, consolidan lo recibido y lo llevan a un nivel mayor. Y esta es la tarea de la generación del año 41 día. Apenas supe que el Señor abrazaba al pastor José María y lo llevaba a su presencia, sentí muy fuerte en mi interior que bajo el liderazgo del pastor Pablo, de su esposa Analia, Dios llevaba a la IEMA no solo a la consolidación de todo lo recibido, sino a un nivel mayor, a una expansión y a un crecimiento mayor. Y la presencia, el regalo de Dios, de la presencia de la pastora Mabel, es el maravilloso nexo de estas dos generaciones. Ella es pionera, pero ella forma parte todavía, gracias a Dios, de la generación de colonos que llevarán a la IEMA a un nivel mayor. Y no solo los pastores, porque los pastores no pueden hacer la obra solos. Todo el equipo de pastores y de líderes maravillosos, a medida que voy conociendo a algunos más, gente maravillosa, y todos los maestros de los grupos de crecimiento y los supervisores y los coordinadores, y todo el pueblo. Es la generación que tiene que llevar esto tremendo que hoy celebramos a un nivel mayor. Una de las palabras que más amo de la Biblia es el verbo sobre edificar. Nosotros que estamos acostumbrados en Argentina que viene un nuevo liderazgo, un nuevo gobierno y destruye todo lo anterior y creen que escriben una nueva historia de cero, tenemos que valorar este verbo en la Biblia. Sobre edificar. Es una acción que reconoce y recibe el legado de la generación anterior que tiene la sabiduría para decir qué bueno todo lo que hemos recibido, pero asume al mismo tiempo el desafío y la responsabilidad de seguir edificando sobre, de seguir edificando encima, más arriba, llevando la hilera de ladrillos más arriba, llevando la iglesia a un nivel mayor. El apóstol Pablo le decía a los corintios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. los pastores José María y Mabel recibieron la gracia de Dios de ser peritos arquitectos que lideraron esta primera generación de 40 años de la IEMA y pusieron un fundamento maravilloso. Ahora los pastores Pablo, Analia, sus pastores, sus líderes tienen la responsabilidad de liderar la segunda generación de la IEMA de edificar encima, de sobre edificar, de llevarlo recibido a un nivel mayor. Ahora, esto es un peso enorme, hermanos, porque la vara está muy alta. Pero así como los que pusieron el fundamento lo hicieron, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que les fue dada, también, Pastor Pablo, los que llevarán a la IEMA a un nivel mayor, a una expansión mayor, lo harán conforme a la gracia de Dios que les es dada. Hay gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Porque el legado no es solo lo que recibimos, sino lo que hoy estamos construyendo para pasar a la siguiente generación. Y quiero decir proféticamente en esta noche que este año 40 es el inicio de ese periodo de crecimiento mayor, de dimensiones nuevas, de expansión, de sobre edificación con la gracia de Dios, honrando el fundamento recibido. lo sepas o no, querido hermano, querida hermana, estás construyendo un legado que afecta a los que te rodean y que vas a tener que transferir a las siguientes generaciones. Jesús dijo que tu luz brille para que los hombres vean tus buenas sobras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Es decir, cuando las personas, hermano, hermana, al ver tu vida, al ver tu familia, al ver tu testimonio, tus obras, que cuando vean eso lo puedan ver a Jesús. ¿Cómo Jesús será visto en la tierra? Jesús dijo quiero que tu luz brille, quiero que empieces a vivir para un legado, quiero que empieces a construir cosas que van a durar, quiero que seas intencional en tu vivir de manera que lleve la gloria a Dios y la gente pueda ver a Jesús. Todos estamos construyendo un legado, vos que sos joven, tu legado no empieza cuando tengas 60 años, cosas que vos estás haciendo hoy que estás construyendo van a ser tan bien hechas, van a ser tan inspiradoras, van a ser tan poderosas que los que te rodean y los que te siguen las van a repetir. Quiero decir que puedo ver un ciclo sucediendo en tu vida. Dios dice que las cosas buenas que estás a punto de producir serán transmitidas de generación en generación. El legado es para hoy, vos que tenés 20 años, 25, 30, tenés que vivir en tu mejor versión hoy para dejar huella en los que te rodean. Estás dejando un legado, lo quieras o no lo quieras. La cuestión es si vas a ser intencional sobre el legado que dejas, si sos consciente y te determinás que lo mejor de vos tiene que salir a luz, que tiene que brillar lo que Dios puso en tu vida. Porque no es una expresión de la cual vos tenés que ser espectador decir que la yema entra en una dimensión mayor. Eso es parte de tu testimonio. No ocurrirá si todos de manera unida e intencional no nos determinamos a que nuestra luz brille. Construir un legado, fruto que permanezca. El Señor nos dice quiero que hagas cosas que sean eternas, quiero que hagas cosas que perduren, que construyas cosas que resistan en el paso del tiempo, que dejes un legado. Legado es algo que se transmite, es tu marca, es tu huella en la arena, es tu contribución al mundo. Dios dice te tengo aquí en Rosario, te tengo aquí en Córdoba, había allí un cartel de Córdoba, te tengo en tu ciudad para impactar, para impactar. por eso déjame preguntarte qué tipo de legado estás dejando, cuánto de Dios estás transfiriendo, porque si mi legado es solamente cosas que le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, cosas que se pueden gastar, pero que no tienen valor eterno, mi vida es una vida fallida, por más exitoso que sea en lo material, en lo profesional, y ¿sabés lo que va a ocurrir? Mis hijos, mis nietos se van a pelear por las cosas que yo les deje. La razón por la que Dios te colocó en la yema en este tiempo es para que un legado espiritual te sea transferido a vos y a través de vos pase a otras personas en la actualidad y a las siguientes generaciones. Por eso estás aquí. Hay una historia, no sé si verdadera o ficticia, pero la de un hombre que volvía de su luna de miel con su joven esposa en una noche de mucha niebla, no vio un camión que venía en su contra en sentido contrario y tuvo un choque frontal, quedó semi inconsciente por unos minutos y cuando vuelve en sí, vio que su joven esposa se estaba desangrando y se dio cuenta que si no tenía asistencia médica rápida, su esposa se moriría. Desesperadamente este muchacho miró para todos lados y a pocos metros del choque había una casa con una placa en el frente que decía doctor Bill Jones cargó a su joven esposa fue hasta la puerta tocó el timbre desesperadamente y un hombre anciano salió por la puerta y el muchacho le rogó por favor sálvela se está muriendo el anciano le respondió lo siento mucho hace ya años que dejé de practicar la medicina el muchacho le dijo o le salva la vida o quite la placa del frente que dice que usted es un médico la placa que dice que usted no está dispuesto a hacer lo que dice la placa hay un montón de gente que se identifica como cristianos que pone el pescadito en el auto que carga lleva una cruz que va a una iglesia tienen una placa que dice que pueden salvar que pueden sanar que pueden ayudar que pueden liberar y la gente está buscando alguien que viva lo que cree no que tenga una placa gente que todavía practica lo que la Biblia dice porque sabemos que nuestro Señor es el mismo hoy ayer y por los siglos el legado es un concepto importante porque se refiere a lo que vos transmitís en tu presente a la gente que te rodea y lo que transferís a la siguiente generación todo seguidor de Cristo debería apasionarse porque su vida deje marca en la vida de otros por favor que tu vida te sobreviva porque impartiste la gracia de Dios su poder tu fe a los que vienen después de vos de manera que amplíes el impacto del evangelio en medio de esta ciudad de tu ciudad no sucumba mira vivimos en el mundo del individualismo extremo y en Argentina hemos entrado en una etapa donde sálvese quien pueda no sucumbas a vivir tu vida solo para vos lo que haces para otros tiene mayor impacto de plenitud en tu propia vida que lo que hagas para vos mismo solo que si no lo haces no lo vas a descubrir cuando Jesús te llamó dice el profeta Isaías te llamó por tu nombre pero a partir de allí tu apellido es más importante que tu nombre porque desde ese momento empezaste a construir un legado para tu familia para tus hijos que llevan tu apellido porque Dios te llamó por tu nombre para cambiar para revertir para redimir la historia de tu apellido la historia familiar te llamó por tu nombre para romper maldiciones generacionales para que vos y los que siguen alcancen cosas que nadie en tu familia anteriormente alcanzó para escribir una nueva historia para tus próximas generaciones y quiero decirte que con cada acción estarás perpetuando una maldición sobre tu apellido sobre tu familia o estarás por el contrario cancelando una maldición y abriendo portales de bendición para tu apellido para tu familia en esta noche nos tenemos que ir de aquí diciendo mi apellido va a ser mejor como resultado de mi paso por esta tierra por el legado que en Cristo Jesús dejaré a partir de hoy declaro ahora mismo en el nombre del Señor que se rompen en todos los que creen la maldición de la escasez espiritual la maldición de la vergüenza de la pobreza de la limitación de la miseria de matrimonios disfuncionales de rupturas de divorcios de separaciones de depresiones esa historia de adicciones en tu familia de abusos de maltrato a partir de hoy se construye en tu vida y como legado para los demás bendiciones integrales que alcanzan y se transfieren de generación en generación estás dejando un legado lo sepas o no lo quieras o no estás construyendo un legado para los que hoy están a tu alrededor pero también para las siguientes generaciones la pregunta entonces es vas a ser intencional con el legado que estás construyendo o dejarás que cosas sin valor eterno sean transferidas a las siguientes generaciones bajo tu apellido bajo tu influencia bajo tu alcance quizá alguno de los que están aquí podría decirme pastor mi comienzo no fue el mejor y el legado que he construido hasta el día de hoy tampoco ha sido demasiado bueno pero sabes una cosa Dios no quiere que tropieces por tu comienzo no no creciste en el mejor ambiente tu hogar no fue el mejor tu entorno de relaciones no te influyó para bien tu infancia no fue feliz experimentaste tal vez rechazo desde siempre cometiste errores en tu vida y Dios te dice no te olvides de tu pasado no te olvides de tu comienzo porque si recordás de donde venís aunque tu viaje hasta hoy no fue el mejor hoy vas a alabar a Dios porque Él te alcanzó porque Él te permitió que conocieras a Cristo te trajo hasta este día pudiste sobrevivir a ese dolor pudiste sobrevivir a ese fracaso a ese trauma esa experiencia de sufrimiento y lo que viene sobre vos es la gracia sobre abundante de Dios su favor inmerecido su favor extravagante será derramado cada día sobre tu vida por eso te alabo Señor por adelantado por lo que harás en mi vida por lo que harás a través de mi vida en los demás porque dejaré un legado maravilloso habrá alguien en esta noche aquí que alabe al Señor por adelantado en fe alguien que ponga un pie en el futuro y diga veo a mis hijos veo a mis nietos a mis bisnietos recibiendo mi legado de fe un legado de avance los veo portando a ellos también la antorcha eterna del evangelio siendo protagonistas de un avivamiento en la Argentina de una nación transformada por el poder del evangelio unidos a la familia de la fe a la yema y esperando con alegría la venida triunfal de nuestro Señor Jesucristo no es demasiado tarde quiero decirte que no es demasiado tarde para cambiar tu legado Dios no terminó de escribir tu historia es el tiempo en que intencionalmente dejes un legado que tenga impacto eterno en las personas que te rodean y en las generaciones que vendrán el mayor legado que podés dejar es un legado de salvación asegurándote de que tu árbol genealógico llegue al cielo de que tu familia conozca siempre a Cristo y que tus amigos tus compañeros de trabajo la gente que que tiene el privilegio de estar contigo pueda conocer al Señor que vos amas lo haremos porque fuimos hechos dice la Biblia para alabanza de la gloria de nuestro Padre Celestial lo haremos honrando la persona y la obra de Jesucristo nuestro Señor y Rey lo haremos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios creemos 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 en esta noche que viene un avivamiento sobre nuestras vidas sobre la yema sobre la iglesia del Señor sobre la Argentina recibimos con gratitud en esta noche y con solemnidad el legado de estos 40 años de la yema y nos determinamos colectiva corporativa y personalmente a construir un legado para este tiempo y para las próximas generaciones que honre el nombre del Señor que lleve a la yema a un nivel mayor al tiempo que honramos la memoria del Pastor José María al tiempo que honramos la maravillosa bendición que tenemos de tener a la Pastora Mabel también ahora en este día bisagra honramos a nuestros pastores que nos lideran en este tiempo los pastores Pablo Analia todos sus pastores sus equipos del libro quiero decirte algo quiero decirte algo el Pastor José María nunca estuvo solo además de su esposa tenía un amigo íntimo que lo acompañaba a todo lugar que era su hijo Pablo era más que su hijo era su compañero de ministerio de abrir corazón Pablo no te quedes solo aprende de tu papá que te tuvo a vos porque cuanto más alto es el nivel de nuestro liderazgo más solitarios estamos por eso tu compromiso es orar por tus pastores ellos son igual que vos y que yo tenemos tenemos las mismas tentaciones las mismas presiones de la vida los mismos problemas son iguales pero no son iguales porque tienen una responsabilidad de ellos depende muchas cosas de nuestras vidas por eso siempre orá por ellos honralos servilos con amor no de manera no chupa media pero servilos con amor y ayudalos a que no estén solos que sientan al menos el apoyo el respaldo permanente de tu oración porque ¿sabes lo que viene? ¿sabes lo que viene? no tenemos que inventar mucho ya Dios lo tiene cosas que ojo no vio ni oído yo ni subieron al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos nuestros pastores estarán sensibles para identificar que cosas ya Dios preparó para la IEMA para que todos nosotros andemos en esos pasos que el Señor ha preparado te quiero invitar a que te pongas de pie quiero guiar un momento de oración en varias direcciones por favor cerra tus ojitos no te disperses ahora porque la oración que juntos vamos a hacer va a impactar tu vida y va a impulsar nuestro mover corporativo hacia lo que Dios tiene cerra tus ojitos quiero orar primero por aquellos que necesitan un cambio en su herencia generacional que dicen no quiero ser más un eslabón más en la cadena familiar triste disfuncional que he recibido quiero ser el primer eslabón de una nueva historia quiero escribir un nuevo guión para mi vida y para mi familia un pastor contaba esto en los Estados Unidos fue alquiló un auto cuando se sube al auto el auto apestaba de olor a cigarrillo pero estaba apurado así que no fue a cambiarlo por otro salió hizo su viaje a los dos días regresó a la agencia entregó el auto le preguntaron estuvo todo bien dijo si el auto funcionó bien dejó las llaves los papeles y se fue a la casa cuando estaba allá en su casa recibe un mail que le habían debitado de su cuenta 350 dólares porque el auto olía a cigarrillo y eso estaba prohibido se quejó le dijo yo nunca en mi vida fumé pero no hubo caso y tuvo que pagar esos 350 dólares eso es lo que le pasa a mucha gente algunos tal vez precedieron tu vida y han vivido una vida que apestaba y vos estás pagando un precio por una vida que no viviste pero que te ha condicionado porque alguien vivió antes que vos y te dejó una herencia dolorosa y ahora tenés que pagar por ello pero vine a decirte que vos no tenés que repetir esa historia sabes lo que dice Jeremías y lo repite Ezequiel nunca más se dirá en el pueblo de Dios que los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio la dentera nunca más vos podés ser el primer eslabón de una nueva cadena familiar que cuando alguien entre en contacto entre comillas con el coche de tu vida quieran decir gracias tu vida me anima tu vida me bendice no no tu vida me potencia y no que alguien diga no puedo creer lo que me hiciste me arruinaste la vida conocerte fue lo peor que me pudo haber ocurrido hubiera sido lo mismo conocerte que no haberte conocido hoy Dios quiere cambiar tu herencia quiere romper con esa herencia negativa sabe las maldiciones de los brujos de los hechiceros de los pay de los macumberos son las más fáciles de quebrar porque donde vos identificas eso tenés autoridad dada por Cristo para que en su nombre tomes esa autoridad y rompas esa maldición canceles el poder de los trabajos envíes todas esas obras de las tinieblas al reino de las tinieblas de nuevo y cuando lo haces creyendo eso ocurre pero las más difíciles las maldiciones más difíciles no son las de los hechiceros brujos son las que están aquí en nuestra mente las que incorporaste desde pequeñito en imágenes y viste al abuelo administrando mal el dinero y ganaba mucho pero lo perdía todo y viste a papá repitiendo la historia y hoy vos también administras mal el dinero y viste en tu casa a un papá que golpeaba a tu mamá y te golpeaba a vos y a tus hermanos y hoy estás maltratando a la gente con la que vivís y luego te arrepentís y lloras y le pedís perdón a Dios pero aún esas maldiciones que están grabadas en nuestro mundo interior en Cristo Jesús pueden ser canceladas podés cambiar esa historia tal vez estás luchando con un hábito tal vez tenés una historia ayer una persona me decía soy hija de una mamá que tuvo tres maridos diferentes o tres hombres diferentes y ahora me doy cuenta que estoy repitiendo la misma historia en mi matrimonio estoy a punto de romper mi matrimonio tal vez estás pagando la multa por cigarrillos que no fumaste el altar está abierto porque Dios te dice yo quiero que se rompa esa cadena que la herencia negativa no continúe que la gente que te rodea no viva lo mismo y que tus hijos tus nietos puedan alabar a Dios por tu vida bien cerquita de la plataforma así dejamos entrar a otros vamos 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 los pastores por favor pastores empezamos a orar empezamos a orar porque después quiero hacer una oración más empezamos a orar así que si alguien tiene que estar aquí en el altar venga 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 hoy se rompen se rompen las maldiciones para tu vida también hoy tiene que ser un día bisagra un antes y un después los que están aquí adelante cierren sus ojitos ya el que te va a libertar es el hijo si el hijo libertar es seréis verdaderamente libres así que entra en comunión con él ya 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 los que quedaron en el pasillo también el altar se extiende allí también a ese lugar donde estás pero si hay alguien más que tiene que tomar iniciativa y tiene que decir me apropio de esta palabra en esta noche pasa adelante al pasillo donde puedas pero da ese paso de iniciativa ahora en el nombre de Jesús de Nazaret con la autoridad que nos da el Señor en su palabra tal como Jesús enseñó ahora entramos al territorio del hombre fuerte que nos ha robado cosas en nuestra historia de vida en nuestra historia familiar pero dice Jesús que el hombre fuerte ha retenido esto bajo su poderío hasta que llega alguien más fuerte que él y ese alguien más fuerte que él es la iglesia de Jesucristo que está aquí en el poder del acuerdo por eso ahora diablo te atamos en el nombre de Jesús de Nazaret te reprendo Satanás te quito toda autoridad sobre la vida de mi hermano de mi hermana en el nombre de Jesús en el poder del acuerdo rompemos las maldiciones generacionales en el nombre de Jesús creemos lo que dice la Biblia que las maldiciones son hasta la tercera y cuarta generación en el nombre de Jesús por eso ahora las rompemos las quebramos declaramos declaramos que en Cristo Jesús se rompen esas maldiciones no se dirá más en tu familia que el Padre comió uvas agrias y al Hijo le dio la dentera se quiebra, se quiebra, se quiebra se quiebra, se quiebra ahí está, ahí está, ahí está, ahí está se rompe, se rompe, se rompe se rompe las cadenas en el nombre de Jesús se quiebran, se quiebran maldiciones espirituales maldiciones espirituales brujos hechiceros sacerdotes del diablo ahora toda maldición vuelve al reino de las tinieblas cancelo el poder de los trabajos en el nombre de Jesús de Nazaret se quiebran las maldiciones satánicas me vuelvo contra la maldición familiar se rompe, se rompe, se rompe la cadena de maldición en el nombre de Jesús 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 sigue orando, sigue tocando Dios sigue rompiendo cadenas sigue rompiendo cadenas se rompe, se rompe ahí en el pasillo el Espíritu está tocando ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está más, 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 más En el nombre de Jesús Allí, allí, allí Señor obra, 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 obra Con poder En el nombre de Jesús Ahora se rompen Se rompen las ligaduras Me vuelvo contra la maldición Espiritual La maldición de pobreza De miseria Nunca más Nunca más Recibirás Resignada, impotente Tu maldición De pobreza y de miseria No importa cuál haya sido Tu comienzo, dice la Biblia El Señor lo cambia Lo transforma Ahora el Señor te dará Siempre todo lo que Necesitas Tendrá sobreabundancia sobre tu vida Cancelo el poder De las maldiciones A nivel de los matrimonios Esa herencia de divorcios De separaciones Esa herencia de hijos Abandonados Esa herencia de rechazo Se quiebra Se quiebra Se quiebra Se quiebra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La depresión que Pasó Del abuelo De la abuela A los padres Y llegó a tu vida Ahora Ahora Depresión Suelta las vidas Pánico Ansiedad Te vas De las vidas Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Señor También creemos La palabra que dice Que la bendición De Jehová Es por mil Generaciones Todos levantando la mano Así Todos 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 Ahora Al tiempo Que quebramos Las maldiciones Ahora Nos sometemos A la bendición De Jehová Que es Por mil Generaciones Eres bendita Eres bendito Eres bendita Eres bendito Eres bendita Eres bendito Eres bendita Eres bendito Tu familia Es bendita Tu hogar Es bendito Tus descendientes Son benditos Tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Tus tataranietos Y por mil Por mil Por mil Generaciones Hasta que el Señor venga En el nombre De Jesús Y ahora Todos Los que están Aquí adelante Y los que están En los asientos Todos Levanten Sus manos Al cielo Decí conmigo Esto Padre Celestial Padre Celestial Hago un compromiso Hago un compromiso Contigo Contigo De recibir De recibir El legado El legado Maravilloso El legado Maravilloso De estos cuarenta De estos cuarenta También Señor Hago un compromiso Contigo En este día Bisagra De construir Y transferir Un legado Todavía mayor Llevaremos Legado de la yema A un nivel mayor A una expansión mayor A un crecimiento mayor A un crecimiento mayor Me comprometo A que la gente Que me rodea Sea impactada Por mi luz Y me comprometo A una nueva historia Para mi apellido Amén En el nombre De Jesús Bendecimos Al pastor Pablo Su esposa Analía Los pastores Los líderes Bendecimos A los líderes De grupos De crecimiento A todo servidor Servidora Y a cada hermano Y hermana De la yema Carlos No te vayas Por favor Un segundo Le pido a los pastores Pueden venir Subir aquí Un segundito Todos los pastores Que están aquí Puedan venir Suban 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 Se está escribiendo Una nueva historia En tu vida Dios está orando De una manera Mucho más grande De lo que imaginaste Dios está haciendo Algo grande En tu vida hoy Algo grande Del cielo viene Se rompió Esta idea Que vos ibas a fracasar Que vos ibas a heredar Maldición Soy de bendición Y estoy entregando Un legado de bendición Le pedí A los pastores Que están Hoy aquí Nos gustaría Que orases por ellos Señor Vengan, vengan Chicos Por favor En el nombre De Jesús Gracias por este equipo Maravilloso De hombres y mujeres Ungidos De este equipo Maravilloso De hombres y mujeres Ungidos Siervas Siervas y siervos Tuyos Todos extiendan Sus manos Sobre ellos No tienen un cargo Tienen Una carga De amor Por la gente Son siervas Y siervos Dispuestos A amar A amar A restaurar A cuidar A la grey A impulsar A levantar Nuevos líderes Pastor Pastora El gran desafío Para tu vida Para tu vida Es doble Primero Que seas lo mejor Que tú puedes ser Nunca te compares Con otro Pero Dios te compara Con el potencial Que puso Adentro tuyo Y quiere que liberes Al máximo Todo lo que tú Puedes ser Lleva en este tiempo En este día Bisagra En esta oportunidad De un nuevo Una nueva generación De la IEMA Lleva Tu mundo interior A la mejor versión Libera tu excelencia Libera tu esfuerzo Tus capacidades Tus dones Primera responsabilidad Ser lo mejor Que tú puedas ser Como pastor Como pastora Segunda responsabilidad Que tenemos Multiplicarnos En otros Como nosotros Además de ganar ovejas Multiplícate En pastores En líderes Amén Porque esta es una iglesia Misionera Y sigue abriendo lugares Y obras Y necesitamos Más siervas Y siervos De Dios Ahora Señor Tu bendición Tu bendición Tu bendición Como le dijo Pablo Aquel joven Pastor Timoteo Aviva El fuego Del don Que te ha sido dado Que te ha sido Reconocido Por la IEMA Por tus pastores Aviva el fuego Aviva el fuego Ahora Ahora Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Una nueva visitación Una nueva unción Una nueva unción Ahora Llena 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 cada vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llena cada vida Llena cada vida En el nombre de Jesús Llénalo, llénalo de Ti Más, más, más Llénala, llénala, llénala Más, más, más Más, sopla Espíritu Santo Sopla, sopla, sopla Más, más, más Más, más, más En el nombre de Jesús En el nombre, recibe, recibe, recibe En el nombre de Jesús Más, más, más Sobre tu sierva Más, más Más, 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 En el nombre de Jesús, todos, todos conmigo oren, decí conmigo bendecimos a nuestros pastores, a nuestros líderes, decimos bien de ellos Los bendecimos, bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, bendecimos sus hijos, bendecimos la economía de cada uno de ellos y bendecimos el ministerio Ellos también entran en un nivel mayor, entran en un crecimiento y en una expansión mayor En el nombre de Jesús, amén, amén Gloria a Dios, fuerte Vamos a bajar ahora, vamos a orar por todos